¡Aquí estáis, te voy a ir quieto y si! ¿Quieres cómo sale el Challenger? ¿Cuánto besos? ¿Qué lindes? ¿Te le dejo el triste? ¿Puede? 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 Apreta, apreta ¿Puede? Ya se me ha ido el cambio de juego Ya le hemos parecido a la zona de juego ¿Vale? ¿Vale? Es un rincón, agresivo, brusco Un rincón, isolado Característico de como Un área de Jorahe Pocahont Con esa agresividad Este juego se puede explotar casi Expandible ¡Ayude! ¿Estás escuchando música? ¿Vale? Bueno, si no nos obtenemos el artículo Ahorita le apre No sé, no sé, en pasar del tiempo Es como la cicla No se olvida, pero puede que te caigas Llegado con su foquín Agil, casi no apareció ¡Ay! Lo hizo fue rápido ¿Cuánto había venido? ¿Cuánto? 26 fatalidades Nunca se le ha visto de sus primeras Una fatalidad y su tenés, eh . Es la única No le play